Hola chicos, muy bien que estamos con un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront En el modo de juego de estallito Que está la partida bastante empezada, como veis, 67 a 69 Y ya sabéis que bueno, esto sería como duelo por equipos Y en este caso pues voy con una pistolita que la acabo de desbloquear Ya cuando veáis este vídeo, seguramente ya han salido todos los DLCs y demás Habré subido hasta partidas con los últimos héroes Pero bueno, hasta que desbloqueado yo las pistolitas estas, pero bueno Me ha costado un poco, pero ya las tenemos La, creo que es la Brian K16 o algo así Que tiene un disparo cargado Que vamos a ver si podemos enseñarla Bueno, la partida esta es bastante cortita de hacer Pues la siguiente volveré a jugar con esta pistola para que la veáis mejor Luego llevo la granada de impacto, que sigo haciendo los desafíos Cosa que cuesta bastante Célula criogénica Y el R1 creo que era la granada de Dioxys Vale, tenemos otro ataque orbital que antes hemos matado unos poquitos Vale Decadencia, no tiene bastante cadencia esta pistola La verdad, prefiero la DL18 o la que es automática En cadencia, pero bueno Al menos a menor cadencia en este caso Pero bueno, la... Tampoco es que haga mucho daño como veis La Brian K16 Granada de impacto, mira que no se va a matar a uno Y vamos a ver si a este le puedo matar con el... La vez que cargamos Esto ya si que mata de un tiro como veis Al menos de cerca Y no es la mejor arma yo diría De la mejor... De la mejor pistola del juego la verdad Prefiero otras pistolitas, pero bueno El disparo secundario, el cargado, pues... Hace bastante destrozo Pero aunque nada, como digo No me lleva a gustar tanto Y partida terminada Bueno, pues como digo Os traeré otra hora después Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós